En el Centro San Roque se realizó hoy la Feria de Ciencias, lleva el nombre de César Milstein. Allí los chicos pudieron mostrar todos los avances, todo realizado durante el transcurso de este año lectivo. En el gimnasio del Centro Comunitario San Roque se realizó la Feria Distrital de Ciencia. Alumnos de todos los niveles, desde el jardín hasta el secundario, pusieron a prueba los conocimientos, la imaginación y el trabajo en equipo. La actividad llevó el nombre del premio Nobel César Milstein, todo un símbolo de la ciudad hacia el mundo. Y como no pudo ser de otra manera, los chicos se contagiaron de esa chispa creadora. Somos del Jardín 942, de Italia Fatone, del barrio Juan López. Y estos chiquitos que están fascinados y que han cambiado, en este caso de esta nena, la muñeca por una robota. Sí, no, 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 la verdad que trabajaron re bien. Primero los chicos armaron su robot, lo diseñaron en hojas y después lo armaron con distintos materiales descartables. Y después invitamos a los papás para que los ayudaran, agregándole pequeñas cosas. Y la verdad que estaban más entusiasmados los papás, agregando que traían cables, luces y les querían agregar. Y después los colocaron en autos a control remoto para que pudieran funcionar. Eso es lo que estaba mirando, Claudia. O sea, recién veía un chico que estaba haciendo caminar el robot. Yo me quedé de lado y digo, ¿cómo? De cartón y camina, claro, tiene un auto abajo. Sí, por supuesto. Ellos vieron cómo los objetos se pueden trasladar, miraron una película de robots, investigaron sobre los robots y trataron de construir los propios. Acá estamos con los chicos del Club del Agua. Le vamos a preguntar a Abril, ¿cómo hago yo para hacerme socio del Club del Agua? A ver, Abril, ¿me contás? Te tenés que anotar. ¿Y cómo me anoto? ¿Me das un carnet? ¿Qué me das? Te tenés que anotar acá. Abril se hace lugar, vieron, ¿no? Señor, a ver, yo me anoto. ¿Y qué beneficio obtengo? ¿Algún descuento? ¿Cómo es el tema? No, absolutamente. No hay que pagar nada para ser socio. Lo único, tenés que seguir nuestros consejos. Primero me desvisto y después abro el agua y me meto. ¿Nunca al revés, no? No. Bueno, y a ver, veamos acá después. Lago el auto con balde. ¿Nunca con la manguera? No. Señor, ¿a qué escuela pertenecen los chicos? Al Jardín 921. ¿Y están felices con su Club del Agua, parece? Están felices. Ahí está Superé, que es el que nos trae las misiones del agua. Él viene con misiones debajo del brazo y nosotros acatamos lo que nos dicen. Esta vez fue cuidar el agua. Pertenecemos al Centro de Educación de Adultos 718 y a la vez pertenecemos al Nucleamiento 705. Nosotros estamos en lo que es el nivel primario de adultos. Las alumnas acá presentes han participado en un proyecto institucional que se llama Fotolateando. Sacamos fotos con latas, así de simple. O sea, cartulina, ponemos adentro, negro. Hacemos un agujerito acá, chiquitito, ¿viste? Para que la luz entre un poquito. Lo tapamos bien así para que la luz no entre adentro. Y tapamos así, tapamos todo así bien y vamos al laboratorio, que es la luz roja. Acá tenemos que cerrar todo negro y poner papel fotográfico. Y salimos afuera para sacar paisaje. En esta parte nosotros estamos haciendo tintas naturales. Tintas naturales, jabón líquido, también es del mismo jardín, pero es otra seño. ¿Tintas naturales con qué? Con verduras, con remolacha, con acelga, con zanahoria, con papa. Y de las distintas verduras vamos sacando las tintas. César, contame cómo hacen el jabón. Con decina pura, con decina pura, por eso es que es el jabón. Si las manos están sucias, el jabón es pan de tabú sucio con los gérmenes. Si se te deslizan pura, comprate un kiosko. Oriana, en 30 segundos, ¿qué es el Sputnik? El Sputnik es el primer satélite artificial que se construyó. Fue mandado por la Unión Soviética y gracias a este satélite empezó toda la carrera espacial. ¿Me cuentan cómo se hace el dulce de leche? ¿Le contamos? ¿Dulce de leche? ¿Dulce de leche? ¿Qué es esto? Esta, ¿qué era? Leche. Leche. ¿Y esta oveja qué es? Azúcar. Azúcar. ¿Y esta? Vainilla. Vainilla. ¿Y este que era un poquito más difícil? ¿Qué era, Gaspi? ¿Qué es esto, Gaspi? El bicarbonato. Muy bien, este va a ser químico. ¿Y todo esto qué hacíamos? ¿Dónde lo poníamos? Yota. ¿Dónde lo poníamos? ¿En qué? ¿Y qué es esto? En la oja. En la oja. Yosa. Decime cuántos años tienen todas estas criaturas divinas. Todos tienen cuatro y somos del Jardín San José. Así que estuvimos investigando mucho, mucho. Gracias. 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 Gracias.